Música Música Y en todo vives tú No, 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 no Oye, llegó la corona A mí me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Óyelo Cómo me gustas Cómo tú me tocas, cómo tú me besas Ay, me pone loca la cabeza Cómo me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas Lo hacemos en el cuarto, lo hacemos en la cocina Contigo y en cualquier esquina Y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas Me toca y el momento me caliento Con ese papi que rico lo siento A mí me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas Yo te tengo dentro de mi corazón Y tú eres mi hombre Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas tú A mí me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas Cómo me gustas Que aquí estoy yo Y yo te tengo dentro de mi corazón Cómo me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas tú Una cosita que me sube y que me baja Y que me sube y que me baja Cómo me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Cómo me gustas 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 Cómo me gustas